El Evangelio de San Mateo capítulo 22 versículos 1 a 14 En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y les decía El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados pero no quisieron ir Volvió a andar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, todo está a punto, vengan a la boda Pero ellos no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios Los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada Pero los convidados no se la merecían Vayan ahora a los cruces de los caminos Y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca El rey dijo a los servidores Átenlo de pies y manos Arrójenlo fuera a las tinieblas Allí será el rancho y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados Pero pocos los elegidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Comparación bellísima Sí, es un hombre que hace la boda de su hijo E invita a unos muy cercanos Pero ellos sacan miles de disculpas Y entonces el que hace Abre la puerta de par en par de su casa Donde va a ser la fiesta Y dice Mejor traigan a todos Sean quienes sean Tráiganlos y que vengan a participar de la boda Que vengan a estar en la boda de mi hijo Y la sala se llenó Mira Cuántos de nosotros nos parecemos A aquellos Que por atender sus negocios Hasta por matar Se van Y no llegan Yo te pregunto ¿Cuántas semanas tiene un año? 52, ¿verdad? ¿Cuántos domingos? 52 Pero yo te pregunto 52 domingos Cuando el Padre Abre de par en par Las puertas De sus templos Y nos dice Vengan a la boda Con mi hijo Vengan a estar unidos Con mi hijo Vengan que mi hijo Les tiene una fiesta De esos 52 domingos ¿Cuántas veces Aceptas tu enseñanza? ¿Aceptas realmente Que el Señor Te abra las puertas Y entras Con gusto Y con fidelidad? Y si entras Entras Con gusto Entras con amor O entras simplemente Pensando en cosas distintas Porque te puede parecer Puedes aparecer Como aquel que entra Pero es expulsado Porque no ha entrado con amor Ha entrado con otros intereses Por eso Señor A nosotros Los cristianos Concédenos Que el día domingo Sea tu día Que no nos entretengamos En cosas Ajenas A estar contigo A aceptar La invitación A entrar en tu reino A estar siempre Contigo En todo momento Y en toda circunstancia Gracias Señor Por invitarnos Al banquete de bodas Con Jesús Gracias Señor Por los que Son Los dueños Y administradores De este Hotel Bella Montaña La familia Galeano Segura Que nos da Y nos abre De par en par Para que nosotros Desde este lugar En la Unión Valle Podamos Dar La bella Palabra Del Señor El Señor Nos bendiga Y guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén